Ya verán ustedes invocadores en los tonos de este personaje que son... Dan miedo. Ayer escuché el video que me mandaron y dices... No soy yo. Neta dije, no, no soy yo. Está c******, con perdón de la palabra. Mi nombre es Leonardo García y tuve el inmenso placer de ponerle la voz o darle voz al personaje de Pike. Tengo 23 años de carrera en este medio de ponerle voz o darle voz a varios personajes. Pero no me había metido tanto en este rollo de que me explicaran el behind, ¿no? ¿Para qué es los poderes, todo esto? ¿A qué ayuda? ¿Para qué sirve? Me entusiasma ver la forma en la que todos ustedes se expresan del videojuego, ¿no? Los mundos, los equipos, las cualidades de cada campeón, esto, lo otro. Y dices, ¡guau! ¿No? Es quitarte una venda de los ojos y decir, ¿en serio? ¿Esto hay atrás de él? Húndelos a todos. El arpón tiene hambre. He matado a muchos monstruos. Ninguno vivía en el mar. Me planteaba mucho la directora que Pike es un personaje que lo dejan morir, ¿no? Y entonces está lleno de venganza, lleno de odio. Se fue con esa emoción a lo profundo del mar, ¿sí? Tragado o adentro de una bestia y sabía todavía en vida, antes de ahogarse o de que llegara su último aliento de vida, que lo habían dejado morir. Sale su sangre de su cuerpo y ahora por sus venas corre agua salada. Agua salada corre por mis venas. Hay mucho espacio para todos en el fondo del mar. Sí, si te identificas con Pike, por supuesto, vas por la vida guardando N cantidad de piedritas que te va haciendo la gente, ¿no? No vas por la vida matando como Pike, pero sí vas guardando esos rencorcillos, ¿sabes? No es bueno hacer la venganza personal. Nací donde los monstruos mueren. Morí donde nacen los monstruos. Yo soy la profundidad. Es un personaje lleno de emociones intrincadas. No nada más es venganza, es una serie de emociones intrincadas muy cañona. Los ojos, su disonomía, esa forma acuosa de su cuerpo, que es como transparente, anda como alma en pena, como... Trae su manifiesto, claro, donde vienen los nombres de la tripulación y el nombre del capitán y todo el rollo, que son los principales que se quiere echar al plato. Para Pike son culpables todos, ¿no? De su muerte. Y ese es su mayor atributo. Que mata sin piedad, mata sin sentir nada, mata por matar. Le llaman el estripador del muelle rojo. Ves las calles de esas poblaciones, están enlodadas, ¿no? Esa suciedad con la que vivían, es atractivo. Llega a ser un tanto mórbido, pero dices... Sí, me hubiera gustado vivir ahí, dices... El carnicero vino a cobrar. Carnada de Kraken. Fui un buen soporte. Y bueno, la experiencia, la dirección con Beth Jara, que fue la directora de este proyecto, me sacó muchos tonos que yo tenía muy dormidos, ¿no? Digamos que hasta cierto punto fue un sufrir dentro de sala, ¿sí? Porque sí me llevó a tocar fibras que a lo mejor estaban muy dormidas, ¿no? Yo estaba en un confort y sí me fui a la profundidad de Leonardo persona para sacar esos tonos, ¿no? De venganza, de sed, de justicia, de alguna forma. De realmente buscar los culpables de por qué estoy aquí, ¿no? Métete. Échate un clavado y saca tus emociones. Ese fue el reto para mí en este proyecto. Para los jugadores, espero les guste. Lo hice con todo el corazón, con toda la pasión. Van a querer probar este personaje con esta dualidad de jugar al frente y atrás, ¿no? Está interesante esa parte de fusionar. Eso me gusta. No te robes más kills.